¡Hola, mi lequitos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a otro video de Hazeliz. El día de hoy voy a estar hablándoles cómo usted puede comenzar un Project Pan y no morir en el intento. Ustedes saben que estoy haciendo Project Pan por los últimos dos años. Siempre he tenido una mentalidad de Project Pan o con su mismo inteligente, pero no sabía que existía algo, videos o una comunidad alrededor de este pensamiento. Y cuando me di cuenta, me dije, esta es mi forma de pensar, es la forma como me gusta ver o atacar el maquillaje o algo por el estilo. Y comencé a hacer Project Pan. He tenido unas que han sido éxitos, otras que han sido fracasos, pero siento que en esta posición de mi vida he encontrado mi fórmula perfecta de cómo hacer Project Pan. Solo voy a estar compartiéndolo para ustedes si quieren conseguir nuevos tips o que si estás recién empezando y quieres comenzar a hacer un Project Pan, puedes saber cómo hacerlo. Bueno, por ahí vamos a hablar tanto. Si tú quieres ser parte de esta locura de familia, tienes que ir a mi soñequitos y yo soy su lequita preferida. Bueno, suscríbete y toco a la campanita. Por aquí tú te aviso que no voy a seguir mi siguiente video. Y si quieres conocerme fuera de YouTube, luego estoy haciendo mi día a día que verga estoy publicando en mis redes sociales, qué sé yo, en la cajita de descripción están todas mis redes sociales. Si quieres conocerme fuera de este marido, somos uno de YouTube. Ahora sí, ya de la tanta paja, vamos a empezar. Este es mi maquillaje el día de hoy. La persona de quien me inspire voy a dejarlo en la cajita de descripción porque no me acuerdo su Instagram handle en este momento, pero voy a dejarlo linkeado en la cajita de descripción porque me gusta de crédito. De esa persona me inspire para mi look. Espérame. Aquí se ve mejor. Está tan lindo. De esa persona me inspire. Voy a dejar su Instagram de nuevo en la cajita de descripción. Y también si no has visto ninguno de mis Project Pan, voy a dejarlo linkeado los tres que estoy haciendo de este año en la cajita de descripción. Estoy haciendo un Panda Palette, un Panda Face Palette y un Project Pan Amabilista. Si no has visto ninguno de esos, van a estar todos linkeados en la cajita de descripción. ¿Y qué otra cosa me hace falta linkear? Creo que eso es todo, ¿verdad? Entonces podemos comenzar. Esto es uno de los que leemos antes de empezar. Esto es lo que estoy diciendo, no es la Biblia. O sea, tú no tienes que seguir esto a pie de la letra para comenzar un Project Pan. Los Project Pan son personales. Cada quien lo hace como le da la gana y no hay una forma correcta como hacer un Project Pan. Depende de la persona y depende tu forma de ver el maquillaje y cómo quieres atacar ese maquillaje, ¿verdad? Porque tenemos que ser sinceros, el maquillaje tarda mucho en terminarse. Tener mucho maquillaje es más danino que bueno porque se te va a caducar, vas a perder dinero. Y es solamente malo, puedes tener maquillaje ahí, una colección de maquillaje. Siento que una colección tiene que ser de una buena cantidad de productos que tú puedes utilizar como una persona normal. Ahora, si tú te dedicas a maquillaje y eres un influencer o eres un beauty guru, puedes entender que tengas un poco más de maquillaje. Pero una persona normal, consumita normal, tener tanto maquillaje es más danino que positivo, pues. Entonces, si tú estás pensando en meterte en esto, puedes ver mi video, puedes encontrar un tip, pero no lo tomes como la Biblia. Haz como tú quieras. O sea, lo que tú quieras hacer es lo importante, ¿verdad? Y otra cosa, no soy ninguna experta en este tema. Yo solo soy una persona que ha tenido unos años haciendo Project Pan. Pero yo sé que hay muchas personas que tienen mucha más experiencia que yo. Eso solamente estoy hablando bajo mi propia perspectiva y bajo mi propia opinión para que ustedes puedan tomar más o menos una idea. Ok. El primero, la primera cosa que siento que es súper, pero súper importante y muchas pedidos que he visto hablando de cómo comenzar un Project Pan, nunca hablan de esto y esto es tan importante. Y estoy viendo para abajo, a lo mejor voy a agarrar mi cuadernito para que vean, porque tomo notas hoy en día. La primera cosa es asegurarte que es algo que quieres hacer. Lo que veo que muchas personas están haciendo hoy en día, que los Project Pan están de moda. Y todo el mundo lo está haciendo porque muchas influencers grandes o personas en la comunidad televisiva lo están haciendo. Nosotros en Instagram, Facebook, en YouTube, más se está viendo en Instagram y en YouTube, ¿verdad? Y muchas personas lo están haciendo y se está volviendo como de moda. Después de 2020 y todo lo que ha pasado con la pandemia en estos últimos años, las personas ya no están usando maquillaje o ya no están consumiendo maquillaje con tanta frecuencia y están utilizando lo que tienen solo. Los Project Pan se han vuelto muy de moda, pero tú tienes que asegurar, si tú quieres comenzar un Project Pan, es algo que tú realmente quieres hacer. Si tú quieres cambiar tu forma de comprar maquillaje o tus hábitos alrededor del maquillaje o solamente quieres reducir tu colección de maquillaje a algo más realista y quieres comenzar haciendo Project Pan, tú tienes que estar 100% segura de algo que tienes que hacer. Yo que estoy en el Panning Community, por cierto, busquen el Panning Community en Instagram. Es una increíble comunidad de increíbles mujeres que ustedes no saben. Yo amo esa comunidad, tengo dos años de estar ahí y es un fun time. Y si creas un Instagram alrededor de Project Pan y Panning y todo por el estilo, ahí te van a aceptar con grandes abrazos y son... Este es un increíble lugar, se lo aseguro. Mi Instagram de Panning está en la cajita de descripción, PanLover23, y también el Instagram del canal también está en la cajita de descripción. Solo que ya no lo repito dos veces porque me encuentro desciéndolo dos veces ahora. Ya no lo repito, pero bueno, es una increíble comunidad de mujeres que te aceptan y realmente te apoyan eternamente por eso. Si tú quieres meterte en esto del Project Pan, tienes que estar 100% segura que ese es el nuevo estilo de vida que tú quieras. Esto no es solamente una cosa, es un Project Pan, esto es un nuevo estilo de vida alrededor del consumismo del maquillaje. Por ejemplo, yo siempre he tenido ese pensamiento de no quiero una gran colección de maquillaje, me gusta ver mis cosas terminadas, todas las buenas cosas, y cuando descubrí la comunidad de Project Pan y el Panning Community, me di cuenta como, esto es lo que yo quiero para mi vida, y es lo que he estado haciendo desde entonces. Si tú solo estás haciendo porque está de moda, o sea, un YouTuber que te gusta lo está haciendo, o realmente solo lo estás haciendo solo por hacerlo, realmente no es la buena intención. Lo vas a odiar un montón, porque esto puede sentirse para cierta persona como una prisión. No sabes cuántas veces he visto personas en Instagram específicamente comenzar un Instagram de Panning, comienzan y después lo dejan a medio camino porque se sienten apresionadas, se sienten como, ponen mucha presión encima de sí mismas, no ven sus objetivos, lograr sus objetivos, y es como se sienten mal y terminan regresando a sus normales hábitos porque nunca se metieron a esto con la verdadera intención de querer ser un Project Pan o realmente tener una vida de consumismo inteligente. Por eso, ese es el primer punto, por favor, asegúrense de que sea algo que realmente quieres hacer, porque si te metes con la mentalidad de que realmente quieres hacerlo, vas a ver resultados y éxito. Pero si te metes solamente por complacer o seguir un trend, complacer a los demás o seguir un trend, no te va a usar para nada, lo vas a olvidar. Ok, el siguiente punto, y este es algo que me parece súper importante y mucha gente no lo dice, trata de escoger un Project Pan que te funcione a ti, que te funcione a tu tipo de vida. Recuerda que los Project Pan trabajan alrededor de ti y tú no trabajas alrededor del Project Pan. Tienes que saber un proyecto que puede ir con tu día a día, la forma como tú consumes maquillaje, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo, yo tengo proyectos que funcionan alrededor de mí, yo me maquillo entre dos o tres veces a la semana. Si es una buena semana, tres veces a la semana. Si es una semana un poco rocky, una o dos veces. Si es una semana de mierda, no me maquillo en absoluto. Entonces, yo tengo que buscar proyectos que puedo todavía ver avances en mi proyecto y al mismo tiempo poner primero mi salud mental y cómo me estoy sintiendo. Por eso yo nunca hago proyectos que tengo que actualizar todos los meses. No, eso es una locura. Trato de buscar proyectos que puedo actualizar a mi tiempo o proyectos que puedo actualizar cada dos meses o algo así. Al final del día tú te pones las reglas, pero trata de buscar uno que te funcione mejor a ti, que funcione mejor tu tipo de vida, lo que tú te sientes cómoda, ponte a ti primero como prioridad, no el Project Pan. El Project Pan no es una prioridad. Tú, como te sientes en el Project Pan, es lo importante. Entonces, si tú no prioritizas primero el Project Pan sobre cómo tú te sientes, vas a odiar este proceso. Lo vas a odiar un montón. Trato de buscar uno que te funcione mejor a ti, tu estilo de vida, tu forma como te maquillas a la semana y así vas a poder ver un mejor éxito, vas a poder ver mejores resultados en tus productos que estás tratando de terminar o tocar pan o verlo más usados, todo por el estilo. Pero si te pones un proyecto gigante o te pones un proyecto que no funciona contigo, vas a hacer la prioridad primero el Project Pan y no cómo tú te estás sintiendo. Porque te tienes que sentir bien para querer hacer un Project Pan. Es así de fácil. Ese es mi segundo punto. Por favor, traten de encontrar uno que le funciona muy bien así, un Project Pan que le funciona a ti y tus necesidades. Tú eres importante, no el Project Pan. ¿Verdad? Y el Project Pan funciona alrededor de ti y tú no funcionas alrededor del Project Pan. Esa es una realidad. Ok, vamos a la siguiente, al tercer punto, que es empezar con un Project Pan pequeño. Algunas personas, yo incluyéndome a mí misma, yo me incluyo, mi primer Project Pan me metí como 18 productos. 18 productos y yo decía, en una semana voy a tener esto terminado, en un mes me va a terminar. No, 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 no. Es mentira. Una base te puede llegar a durar 3 años hasta que te lo termines. Un polvo, te voy a enseñar este polvo compacto. Lo compré en 2020, hasta hace poquito. Hasta hace poquito Toque Pana. Hace poquito. Lo tengo desde 2020. Y ni soy cerca ni de terminarlo. Eso te muestra un montón. Esta base, bueno, no es esta base, pero esta es una base sí que tengo. Lo tengo desde el inicio de mi canal y tú piensas que lo he terminado. No. Eso te muestra muchas cosas como el maquillaje tarda mucho en terminarse. Y hacerse proyecto, cuando estás recién empezando un Project Pan, lo peor que puedes hacer es ser un proyecto grande. No para nada. Trata de, como eso va mucho, va muy a mano a mano con el anterior punto que acabamos de tocar, encontrar un Project Pan que funcione para ti, funciona alrededor de ti, de lo que tus necesidades y todo. Encontrar un Project, empezar con un Project Pan, lo único que estás haciendo, un Project Pan demasiado grande, lo único que estás haciendo es poniéndote mucha presión encima de ti. Los productos de maquillaje tardan una vida en terminarse. Tardan mucho en terminarse. Eso tiene que ser muy realista con tus proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, yo me di cuenta que los Project Pan grandes no me funcionan. Por ejemplo, hay un Project Pan que dice Terminar 22 en 2022. Ese Project Pan nunca lo haría porque sería demasiada presión poniéndome encima de mí. Además, yo no creo que ni tengo 22 cosas para terminar. Eso no me funcionaría. También intenté los Pan dos Eyeshadows. Es un increíble proyecto si tú tienes bastantes sombras, bastantes paletas de sombras porque con cada actualización si tocas Pan en dos paletas, cada actualización puede llegar a meter dos nuevas paletas. Si tú tienes variedad de paletas, es súper divertido. Pero si sos como yo que solo tengo siete paletas, se vuelve súper repetitivo. Me di cuenta que ese proyecto no es para mí. Tampoco haría un proyecto que tiene una temática que tengo que actualizar todos los meses porque para mi estilo de vida, mi trabajo, mis necesidades, yo no puedo hacer eso y proyectizo mi salud mental sobre cualquier cosa. Por esa razón, yo no puedo hacer un Project Pan de todos los meses, de actualizar todos los meses o hacer un Project Pan en grupo. Hay Project Pan que lo hacen como en grupo y no, eso no tampoco. También tampoco haría un Project Pan que tiene una temática como tipo el Harry Potter Project Pan, el Partners in Cream Project Pan, el Rotate Your Stash Project Pan. O sea, hay tantos Project Pans allá afuera y muchos de ellos no funcionan conmigo. Por eso, yo estoy haciendo tres proyectos. Estoy, si te estás recién empezando, te recomiendo el Project Pan de mi amiga Sofía. Project Pan en lista es el mejor para el principiante, solo tienes que empezar con tres productos, tienes tres diferentes objetivos que tú tienes que escoger y tú pones el tiempo, tú pones cuánto tiempo lo quieres hacer, tú pones las actualizaciones, es todo bajo ti, eso lo pones las reglas y tú lo arreglas como a ti te funciona mejor. Ay, perdón, se me ha caído el cuaderno. Ay, no funciona mejor alrededor de ti. Ese es el mejor Project Pan que siento que es buenísimo para principiantes, pero si tú te vas y te pones un Project Pan demasiado grande, eso te va a terminar sintiéndote más mal o sintiéndote más incómoda o vas a darte cuenta, vas a tocarte con esta pared que te muestra cuánto tiempo tardan a terminar los productos y si te pones expectativas demasiado irreales, es cuando te harás cuenta que esto no es para ti. Todo esto, todas estas cosas, todos estos puntos van intercalados en sí y vas a ver que si tomas estos pasos, ¿verdad? Al final del día tú puedes hacer lo que te da la gana, al final del día puedes hacer lo que a ti te importa, vale lo que yo pienso, lo que yo pienso es X, ¿no? Pero si tú tomas este paso sentirás un poquito más de éxito con tus proyectos. Esto es de nuevo es subjetivo, yo no te estoy diciendo que si haces esto específicamente vas a conseguir éxito, ¿no? Pero estos puntos te van a ayudar a poder encontrar un balance a empezar a hacer Project Pan. Ok, el siguiente punto es no te presiones o te compares con los demás. El Project Pan es un Project Pan, o sea, no te tienes que sentir presión para tocar pana o terminar un producto o que se vea avances, o sea, muchas veces nos ponemos mucha presión encima o encima de eso que nos ponemos expectativas demasiado de reales con proyectos de tipos de proyectos y encima de eso nos ponemos presión o nos comparamos con todos los demás. Yo cuando recién empecé en la comunidad de Panning en Instagram me comparaba con Instagram mucho más grande que yo que terminaban paletas anuales y bases a cada ratito y iluminadores tocando pan iluminadores y terminando todos estos productos que son difíciles para terminar y yo aquí recién empezada me puse una presión horrible de cada rato quiero cada rato quiero tocar pana cada ratito quiero estar terminando un producto para publicarlo y me puse esta presión encima de mí de ser mejores como ellas cuando en realidad no es una competencia es más que todo llegar a disfrutar terminar productos en tu colección y reducir tu colección o estar a un punto de tu colección donde te sientas cómoda y puedas disfrutar lo que invertiste en ese maquillaje más que una competencia de quien puede terminar más y yo me había puesto esa presión encima nadie me lo puso yo misma me puse esa presión y empecé a comparar mi Instagram que era pequeño con un Instagram que tenían hasta de 2015 está haciendo Project Pants cómo me voy a comparar con algunos Instagram que tenían años de estar haciendo eso sí porque en el plan de community tienen un problema que las personas lleguen y tu Instagram crece así rápido miren si realmente la gente nota que eres un verdadero Project Panner que te gusta hacer Project Pants y todo por el estilo y te encanta el maquillaje puedes crecer tu Instagram súper rápido yo conozco una chica que solo tenía como un año y ya tenía más de 3 mil personas o menos de un año tenía solo unos meses y ya tenía más de 3 mil personas siguiéndola o sea tú puedes creer un seguimiento muy rápido si tienes un tomas buenas fotos o subes contenido de Panner con constancia verdad y estés siempre haciendo algo con Project Panner y usas los hashtags correctos puedes llegar a crecer muy rápidamente en esta comunidad pero te llegas a poner mucha presión encima de ti y comienzas a comparar porque dices ah porque yo tengo 3 meses y solo tengo 100 seguidores y esta persona llegó en 3 meses ya tiene mil seguidores es como te hace sentir mal especialmente si estás metido en la comunidad de Panning en Instagram yo te recomiendo que no te presiones o sea si tú no llegaste a tocar Panner y viste que aún así el producto tuvo avances y se ve mucho más usado de como lo empezaste eso es un logro si no llegaste a terminar el producto al final de año como lo habías propuesto pero ya estás a punto de terminar y viste todo lo que has utilizado en ese año y cuánto has logrado es espectacular eso es un logro o sea si tú no hiciste en todo el año que estuviste tu Panner y solo pudiste tocar Panning una sombra eso es increíble es más que todo celebrar tus pequeños logros que estar comparándote y presionándote con otras personas que tal vez ya tienen mucha más experiencia que tú y al mismo tiempo su forma de ser Project Pan tal vez mucho más diferente que tú porque esto es un proceso individual cada forma de ser Project Pan no va a ser lo mismo como tú haces Project Pan o mi forma de ser Project Pan no va a ser igual que mi amiga Sofía como ella hace Project Pan es diferente como yo hago Project Pan por eso a la gente le encanta ver los videos porque cada persona le da su toque especial por eso no te sientas mal porque no has logrado grandes objetivos como te habías puesto lo importante es ver avances en los productos y ver que estás trabajando para sacar estos productos especialmente viejos de tu colección y llegar a un punto donde te sientes bien y has aprendido lecciones de vida con el Project Pan que te pueden servir con tu consumismo con el maquillaje ese más inteligente con ese consumismo ok el siguiente punto está bien yo creo que estaba mucho con el otro está bien no llegar a tu meta pues es que yo lo acabo de decir todo hace poquito pero puede ser esta parte más corto está bien no llegar a él al final de año si no terminaste tu paleta está bien si no terminaste tu base al final de año está bien lo que importa más son lo que ya has logrado no te haces sentir mierda porque no terminaste cierta cosa lo importante es terminarlo por ejemplo yo mi paleta en unos de JuraVirus ustedes la conocen la amamos un montón ve me queda muy poco producto pero yo al final del año pasado este era mi mi panda palette 2021 mi objetivo era terminar esta paleta completa lo logré no pero mire todo el avance que he tenido en la paleta desde entonces o sea todo lo que logré cuando yo empecé esta paleta solo tenía una sombra terminada y una dos o tres con panas y mire todo lo que he logrado literalmente solo falta esta sombra de aquí y esa sombra de aquí para tener esta panas totalmente terminadas o tocarme haber tocado panas en toda la paleta pero yo al final del año me podía sentirme mal ay no lo logré no lo terminé pero no yo no me eché a morir yo seguía adelante y bueno no lo terminé pero mire todo el avance que logré eso está bien no terminar el producto está bien no haber tocado panas está bien no haber visto muchos avances lo importante es que estás tomando los primeros pasos al inicio no se va a ver mucho verdad porque tienes que tomar en cuenta cuántas veces te maquillas a la semana o cuántas veces tu forma cómo maquillarte por ejemplo yo soy mano pesada con los productos hay personas que son más livianas todas esas cosas se toman en cuenta cuando estás haciendo Project Pan y de nuevo está bien si no lograste tu objetivo lo importante es que empezaste ya con el tiempo poco a poco vas a comenzar a encontrar tu camino y vas a poder encontrar tu estilo y va a ser mucho más fácil para ti y muy pronto vas a encontrar más resultados pero está bien no haber llegado a ellos pues no es el fin del mundo lo importante es que ya empezaste no sé si me estoy dando a entender y el penúltimo dato es no hacer hate panning ¿qué es hate panning? es core gameplay voy a dejarle un ejemplo muy fácil yo tengo este este rubor rubor casero que hoy lo ando en mis cachetes por cierto amamos un montón este rubor casero lo tengo yo me puse el objetivo de terminar esto al final de año ¿verdad? está bien yo me puse ese objetivo llega final medio del año voy todo el año utilizando este rubor ya cerca del final de año ya estoy harta de este rubor pero ¿qué pasa? no dejo de utilizar el rubor porque quiero terminarlo aunque ya no me gusta aunque ya me tiene harta aunque yo si lo tengo que usar una vez más voy a asesinar a alguien sigo utilizando el rubor porque quiero terminarlo eso es hate panning eso es usar el producto aunque ya no lo detestas ya estás cansado de él ya no quieres verlo pero lo sigues utilizando porque lo quieres terminar es lo peor que puedes hacer en un project man es lo peor que puedes hacer si el producto ya no te gusta ya no te encanta o solamente el producto ya estás cansado del producto sácalo del proyecto no vas a hacerle daño a nadie nadie te va a odiar nada mi loquito solo date date esa oportunidad de sacarlo o sea si no te sientes bien sácalo del proyecto no es el fin del mundo lo único que te pido que por favor no hagas hate panning no utilices el producto aunque ya no te uses si el producto ya está viejo y ya lo quieres terminar pero ya te tiene harta bótalo si ya está viejo caducado lo has tenido desde 2015 y lo has tratado de terminarlo y ya no te hace feliz bótalo yo este año ya no estoy si ya nada no me hace feliz si ese producto esa sombra ya no pigmenta bien si ese producto ya no me funciona si ese producto ya no lo uso lo saco de mi colección y sigo adelante yo no estoy aquí para complacer a la otra persona estoy aquí para complacer si ese producto ya no me hace feliz lo saco yo no estoy buscando hacer hate panning hace poquito tenía un labial en mi proyecto para mi lista que lo voy tratando de terminar desde el año pasado ¿qué pasó? me comencé a sentir estresada con el labial comencé a sentirme fuera de lugar con el labial comencé a sentirme cansada con el labial ¿y qué pasó? lo saqué el proyecto ahora me encuentro usando más el labial ahora que lo tengo fuera del proyecto que cuando lo tenía en el proyecto porque teniendo ese estrés o esa presión de tener en el proyecto lo estás usando 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 y te terminas sintiendo presionada y encima de eso te terminas dejando botado tus otras cosas porque te enfocas en un solo producto date tu espacio o sea date ese momento de salirte de tu zona de confort o sea si ya no date de salirte con tu zona de confort pon tu zona de confort como importancia si ya sientes que el producto ya no te está dando esa felicidad y si ya está viejo bótalo si ya no quieres seguir trabajando en él si es un producto que te sigue gustando pero estás cansado sácale del proyecto no es el fin del mundo solo no vayas a hate panning hate panning no es parte de la no es parte del plan no vayas a hate panning porque lo único que vas a hacer es terminar odiando los project pans porque vas a sentir que estás haciéndolo como se va a sentir como una tarea y project panning no es una tarea es algo divertido y llegas puedes disfrutarlo un montón y puedes llegar a crear una increíble comunidad pero hate panning es algo muy negativo que lo único que te va a traer es tristeza más que felicidad ok y la última cosa pero no menos importante el último dato es darte un descanso hay momentos donde te llegas a sentir cansada de los project pans por ejemplo yo me doy un descanso de una vez al mes al final de año yo termino todos mis proyectos en noviembre en noviembre termino todos mis proyectos para darme diciembre para mí diciembre es el mes que yo hago lo que quiera uso lo que quiero no tengo que preocuparme de productos ni nada por el estilo y me doy mi descanso ya entrando enero comienzo project panning de nuevo pero me regreso renovada me regreso descansada y se siente mejor hay momentos que tal vez empezaste un proyecto y quisiste hacer ese proyecto para todo el año pero te comienzas a sentir cansada con el proyecto ok termínalo y ya o sea ok trabajé en él por seis meses ya no me siento feliz con el proyecto voy a salirme de él fue lo mismo que me pasó con los eyeshadows comencé el año dije que iba a hacerlo por todo el año y que pasó a mediados del año comencé a sentirme harta del proyecto comencé a sentir que no estaba recibiendo avance comencé a sentirlo repetitivo y que pasó terminé en seis meses me sentí orgullosa que todavía terminé algo en seis meses terminé varias toqué pan en varias sombras y eso fue lo importante no eso que aunque yo no haya directamente logrado yo tal vez no terminé todo el proyecto tal vez estaba feliz que llegué a lograr y medirme descanso eso significa que nunca haré plan los eyeshadows no tal vez en el futuro lo vuelva a hacer pero ahorita para mi estilo de vida para mis necesidades no es un proyecto que me funciona que eso de nuevo va con los anteriores puntos que he hablado realmente está bien perdón tengo que tocarlo porque está soplando un poquito está bien darte tu descanso está bien darte tu momento está bien decir sabes que eso porque ya no me está funcionando necesito dejarlo ir está bien está bien es totalmente aceptable darse un descanso si tú por ejemplo haces project pan y te maquillas toda la semana para ir al trabajo y el fin de semana tienes libre date el fin de semana para ti ok es el fin de semana no voy a utilizar mis cosas de project pan voy a usar otra cosa porque eso te renueva te hace sentir más inspirada y después el lunes para allá comienza a trabajar un orden nuevo con tu cosas de project pan o decir ok tres días a la semana voy a usar project pan y el otro día voy a usar otras cosas tienes que buscar una forma que te funcione mejor a ti porque de nuevo tu bienestar y como tú te sientes en los proyectos es lo importante porque si tú no te sientes bien ningún proyecto te va a funcionar eso sí es fácil ningún proyecto te va a funcionar y esto debe ser algo que te haga sentir bien algo que te haga sentir cómoda algo que te que te haga ver por qué te estás haciendo eso que te recuerda cada vez por qué estoy haciendo este proyecto eso es lo importante lo demás es secundario bueno mis loquitos esto ha sido todo por el día hoy estos son mis puntos o mis tips de cómo comenzar un project pan y no morir en el tento espero que les haya gustado si te gustó dale like si no te gustó dale like gracias por ver este video lo quiero mucho espero que ustedes y sus familias estén bien en estos tiempos difíciles recuerda que queremos volver al 2022 como todos les mando muchos besitos y muchas gracias de mi parte y los vemos en el siguiente video adiós mis loquitos